Estamos de regreso en Área Grande y este fin de semana, sin lugar a duda, el juego más atractivo es el que se llevará a cabo en el estadio David Cordonichos, donde Guastatoya recibe al líder de la tabla a Municipal. Amarín, y conoces muy bien al plantel de Guastatoya, por lo menos entrenaste a más del 50% de los que están ahí. A más, sí. Por eso, a más del 50% de los que están ahí. ¿Cómo ves este partido y cómo ves a Guastatoya después de la llegada de la Chapa Benítez? No, bien, creo que Chapa logró encontrarle, más que todo era un tema camerino, siento yo, no pasaba por lo táctico, técnico, físico, era más un tema camerino. Le encontró la mano al grupo, un grupo que la verdad que yo lo tuve y te puedo decir que por el tema profesional, son muy profesionales, es un grupo que trabaja muy bien. ¿Es muy unido? Es muy unido, es que es un grupo que viene de dos, tres años. Se meten con uno, se meten con todos. Sí, sí, es un grupo muy sentimental, muy unido, pero es muy profesional, o sea, uno también guasta, creo que Chapa, por ahí si está, se va a dar cuenta, no encuentra problemas de extracancha. Es un grupo muy profesional, no encuentra problemas a la hora de las tareas, del trabajo también, donde haya algún jugador que no trabaje al 100%, trabaja muy bien el grupo. Por lo menos yo, los que conocí, son muy profesionales, fuera y dentro de la cancha. Lo que sí es un grupo muy sentimental, para bien o para mal hay que encontrarle el lado para entrar, pero creo que son más las cosas positivas que negativas que tiene el grupo. Y ese es un grupo acostumbrado a ser protagonista, también ya tiene ese chip de que tiene que ser protagonista y el mismo jugador que está ahí hace, cuando llegan otros compañeros, porque me pasó a mí en tres años que estuve, lo comprometen a que también tiene que meterse al grupo, al barco y tratar de ser protagonista siempre. ¿Sus aspirantes para llegar a una posible final o a unas semifinales, cuatro? Mencione cuatro, para no comprometer. Yo en un medio, dije hace dos años, cuando nos tocó jugar la final con cremas, dije cremas, antigua y huastatoya, el año pasado no le atiné con malacateco, soy honesto, porque en los otros sí, los semifinalistas sí, dije Cobán, Huasta y... Y antiguo. Y antiguo, ¿y ahora? Y no le atiné, pero me regañan mucho, después se enoja la gente porque piensa que uno tiene un color específico. Y uno es lo que cree del fútbol y como ve el fútbol, yo veo como los equipos para pelear una final, ahora según lo que yo veo, como veo los grupos, cremas y huasta. Los veo nuevamente para protagonistas, veo cerquita a Cobán y son los tres equipos y por ahí municipal se logra amalgamar. Tal vez en ese orden, lógico que puede haber sorpresas, equipos que entren en una buena racha, pero para mí hoy serían como los equipos que más méritos y que es su fútbol. Así lo demuestra el tipo de jugadores que tienen también, porque hay que recordar eso, Pedro. Uno en base a la experiencia va aprendiendo que hay jugadores que no les pesa tanto jugar esa fase final. Ya tienen esa experiencia y a otros que son muy buenos, todavía no le he encontrado el modo a jugar una fase final. Y pues los que mencioné creo que tienen mucho jugador con esa experiencia y esa habilidad de saber jugar ese tipo de partidos. Gracias.